Buenas tardes, soy Susana Sanz, estoy hablando desde Coslada, Madrid, Centro de Yoga Calpataro y esta es nuestra quinta clase de Yoga Roma. Me gustaría antes de nada, que ya sabéis que luego con la tecnología pero cancelo va a estar todo perfecto, que me confirmara y si hay alguien conectado que todo va bien y que no hay ningún problema, porque si no luego ya me enredo, me pongo a hablar y no me apetece estar pendiente, la verdad. Entonces, bueno, ya estamos en horas, son justo las 19 horas y además me gustaría terminar a tiempo, porque luego hay una meditación que comienza a las 20 horas y me gustaría que esta práctica pudiera servir también para conectar de nuevo en la meditación. Pues como os comentaba, estamos en nuestra quinta clase, la verdad que cada clase es un mundo y es una ilusión, nunca sé lo que va a salir y como os decía la vez anterior, yo me pongo, me siento, conecto y bueno, y ahí viene, ¿no? Y me diréis, si es un hombre tan raro, ¿de dónde viene? Estira osuka y conectar con el equilibrio entre el asana y la vida, ¿no? Bueno, pues cuando conectas con ese equilibrio, conectas con el corazón, en realidad el yoga es la vida y la vida es el yoga, ¿no? Como os he dicho en otras ocasiones. De nuevo, tomé contacto con el libro de los Yogas Ultra de Patanjali, que ya os he comentado en otras ocasiones, que es un libro que escribió Patanjali hace más de dos mil años, en el siglo III a.C., donde ya se decían grandes verdades, ¿no? Entonces, en uno de los capítulos donde está hablando de la práctica del yoga, pues Patanjali dice una frase que es muy importante, que dice estira sukan asana en sánscrito. Y eso quiere decir que en cada asana tenemos que buscar el equilibrio entre la actividad y la comodidad. Asana, no sé si sabéis que en sánscrito es, etimológicamente, es asiento, pero en realidad es postura. Bueno, vais a ver, no, no se ve. Esta sombrita que veis es que me he traído a gala, que está aquí conmigo, y cuando se aburre de vez en cuando se pasea por aquí, o sea que igual veis que está haciendo yoga conmigo. Entonces comentábamos sobre la asana, hemos hablado, el equilibrio hemos dicho entre la actividad y la comodidad, efectivamente, que se me había ido un poco, vale. Hemos dicho lo que es asana, hemos dicho estira, es etimológicamente también significa fuerza, pero ¿qué conlleva también estira? Pues conlleva perseverancia, actividad, estabilidad, porque tenemos que buscar esa estabilidad siempre dentro de esas salidas de nuestra zona de confort. Y luego la suka, etimológicamente, es felicidad. Y dentro, digamos, de la terminología yogica, pues podemos decir que es comodidad. Entonces, una asana no es tal sin suka y sin estira, o sin estira y suka tampoco existe asana, ¿no? Este juego de palabras me parece muy importante y yo os lo voy a llevar para que lo entendáis. Y sobre todo yo creo que en la práctica lo vamos a entender bien. Me venía también cuando estaba viendo estos capítulos una frase que decía John Lennon, que la vida es aquello que sucede mientras tú te empeñas en hacer otros planes. Entonces, cuando pensé en esta práctica realmente me he sentido como muy afín a los momentos que estamos viviendo. No me meto ni a nivel político, ni económico, ni que pienso X y bueno, y eso ahora mismo no viene al caso, pero desde luego para mí un gran aprendizaje que me estoy llevando de todo esto que está sucediendo es que yo creo que tenemos que vivir cómodamente fuera de nuestra zona de confort. Nos mantienen constantemente fuera, yo no sé cómo lo estáis viviendo vosotros, pero yo siento que cada día yo no puedo hacer planes mucho más allá y pienso que cada día es un mundo y entonces, bueno, pues así lo vivo. Pero yo no quiero vivirlo desde el estrés. Entonces lo que hago es, bueno, pues cada día que viene lo entero y lo llevo de la mejor forma. Entonces, para que lo entendáis, eso es lo que trasladamos a la sana. Cuando tú estás haciendo una postura de yoga, por eso cualquier persona puede hacer yoga, tú lo que haces es generar actividad a nivel corporal, a nivel muscular, a nivel nervioso, a nivel tendón, ligamentos, fascias de tu cuerpo, pero en el tiempo ese movimiento se va a crear cómodo a través de la respiración, por supuesto, porque nunca nos podemos olvidar de ella, ¿no? Entonces cuando nosotros encontramos el equilibrio en ese asana, al saberlo buscar vamos a encontrar, vamos a encontrar también equilibrio en la vida. ¿Qué es lo que nos va a generar el equilibrio en el asana y el equilibrio en la vida? Conectar con nuestra verdad, conectar con el corazón, ¿no? Entonces, bueno, me parecía una sesión interesante en el momento que estamos viviendo. Así lo he sentido y así la he preparado y espero que os guste. Por cierto, aceites, como os he comentado, yo me he puesto en los difusores, he puesto ya limón y menta, ¿vale? Cada uno lo puede usar, podemos ir si queréis inhalarlo ahora. Entonces nos vamos a sentar, aunque la práctica se va a hacer de pie, y nos vamos a aplicar valor en la planta de los pies, que creo que también el valor es un aceite muy importante en los momentos que estamos viviendo, porque hay miedo. Nos quieren generar miedo, pero también hay miedo. El miedo existe. El miedo es una emoción que es necesaria. Antes quizás era más necesaria, pero bueno, ahora también lo es. Y entonces lo que hay que saber es convivir con ese miedo, al igual que convivimos con nuestras zonas oscuras y con nuestras zonas de luz. Pues hay que saber convivir con ese miedo, ¿no? E integrarlo también de alguna forma. Entonces me parece que valor nos ayuda para eso. Él os comentaba también tener un cinturón a mano, perdón, que yo tengo que ir a por el mío, el cojín si lo tengo. Entonces, bueno, puedo seguir hablando aunque me perdáis en pantalla y ya me dejo el cinturón. Cinturón de yoga, pero que podéis utilizar cualquier cinturón, ¿vale? Que sea un poquito largo para que nos repare la sesión y nos lo vamos a dejar cerquita, porque lo vamos a utilizar en breve. Lo voy a cerrar ya para que sea un poquito más rápida la sesión. Otros aceites que a mí me había resonado y que siempre os digo que cada uno utilice lo que le venga en ese momento, como os comentaba, yo me venía también en transformación, porque creo que es un momento súper importante de cambios y el hecho de no estamos acostumbrados, o por lo menos yo creo que en general los cambios a la gente le molestan. Hay gente que vive en el cambio permanente y está cómodo, pero bueno, en general yo creo que a la población los cambios le molestan. Entonces transformación nos ayuda a llevar este camino de una forma interesante y a que no nos suponga cada cambio estrés, angustia, agobio, ¿vale? Yo creo que es una combinación muy buena de transformación, valor y por supuesto belief, porque yo creo que necesitamos creer en nosotros, que tenemos todo ese potencial en nuestro interior y lo único que tenemos que hacer es conectar con ese potencial y nos vamos al infinito y más allá, ¿no? Entonces, bueno, esos tres aceites yo creo que son importantes, como os decía, nos vamos a sentar, no sé si entiendo que se me está oyendo, si veis que no se me oye, por favor me lo comentáis, pero yo voy a entrar directamente en la práctica y luego me desenchufo, así que espero que todo salga bien. Nos vamos a sentar en postura fácil, aunque ahora nos levantaremos en un ratito, ¿vale? Yo creo que se me ve esto de ahí en entrada. Vamos a juntar las plantas de los pies, si estoy incómoda me puedo poner más altura, dejo que mis isquios se queden bien apoyados sobre el cojín, mis plantas de los pies se encuentran enfrentadas con mis palmas de los blancos, ¿vale? Entonces me voy a aplicar aceite de valor. Una buena cantidad ahí, pero es interesante que también me viene bien a mí ahora. Ya me he relajado, ¿eh? Ya estoy aquí en mi salsa. Pero bueno, lo activo, el aceite de valor me parece brutal, pero brutal, o sea, tiene un aroma que flipas. Voy a tomar varias inhalaciones. Ya me voy entrando en la postura, en la respiración de yoga, sus cuatro tiempos. No puedo dejar de negarlo. Bueno, pero sí me lo voy a llevar a la planta de los pies. Ya lo había hecho antes también, pero vamos a poner el balón y la planta de los pies, palma con planta, mano derecha con pie derecho y mano izquierda con pie izquierdo. Busco una sensación cómoda, busco la alineación para que la energía fluya y se mueva y voy a tomar varias respiraciones. Observo y siento como siempre mi cuerpo, las sensaciones corporales que se van generando. Cada una se queda con la suya. Voy a comentar. Me parece un momento bonito también para que cada uno lo viva aquí. Bueno, pues como la práctica es de pie, nos ayudamos cómodamente, ¿vale? me apoyo, apoyo la rodilla. Dejo el cojín ya cerquita y me voy a levantar. Voy a coger el cinturón, voy a introducir las piernas y lo voy a cerrar de tal forma que quedan las rodillas a la altura de las caderas, en el ancho de las caderas. Aquí tenemos a gala ya cotidiano, ¿vale? Entonces, pies ancho de rodillas, rodillas ancho de caderas y busco la alineación. Podemos cerrar los ojos en este momento. Abrimos bien las plantas de los pies, los deditos, bien arraigados a la tierra. Voy subiendo y voy encontrando las rodillas flexionadas. Encuentro la pelvis flexionada. Encuentro como alargo la columna, manteniendo las curvaturas naturales, alargando la lumbar, dejando que los hombros caigan a los lados, alejándolos de las orejas, pero se alejan solos, a través de la propia musculatura, a través de la respiración. Dejo que los brazos caigan a los lados. Y voy a centrarme en la respiración de los cuatro tiempos. Exhalo, suelto y vacío todo el aire. Y al inhalar, voy llenando el abdomen, costillas, me lo llevo por la zona lateral, acordaros que esta zona, los pulmones tienen más capacidad que tenemos que ir desarrollando, lo subo a la zona del pecho, sigo subiendo clavículas, conecto con las clavículas, conecto con el cuello, incluso lo subo a la zona de la cabeza y más allá. Me quedo con ese aire, con ese oxígeno, con ese prana, esa energía inundo, invado todo mi cuerpo. Y luego voy exhalando, soltando, vaciando, muy despacio de nuevo, conectando. Alargo, 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 suelto todo el aire por los miembros superiores, miembros inferiores, a través de los pies, hasta que termino de soltar todo el aire. Cuanto más aire exhalo, más aire tengo capacidad de inhalar. Somos un número de respiraciones, así que intentamos ponerle mucha conciencia a la respiración y alargar lo todo lo que podamos, pero sin generar tensión. Acordaros, estira, suca, actividad con comodidad, siempre en la práctica de yoga y el asana. Vamos a tomar, subimos los brazos, a medida que vamos subiendo los brazos es como si subiéramos la energía y genero la actividad desde los pies con el cinturón, noto todas las piernas, noto toda la cadena muscular, como se alarga y crece. Exhalo, suelto y vacío. Alargo, 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 genero actividad en los dedos como si se quisieran ir lejos, 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 lejos y termino de soltar todo el aire. Vuelvo a inhalar subiendo el aire. Los hombros se alejan de las orejas, actividad en los dedos. Y al exhalar me voy a ir hacia el lado derecho. Genero actividad en el lado derecho que alargo y actividad en el lado izquierdo. Y los hombros se siguen alejando de las orejas. Vuelvo a inhalar, paso por el centro, sigo con actividad por todo el cuerpo, desde los pies hasta las manos y al exhalar me voy hacia el lado izquierdo. Alargo, 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 alargo. Tanto el costado derecho como el costado izquierdo. No quiero esto. Ahí estoy bloqueando la energía, no quiero alargo, ¿vale? Paso por el centro, exhalo, suelto y vacío. Perfecto. Lo mismo, pero de puntillas. ¿Vale? Aquí es donde vamos a generar desequilibrio, pero busco el equilibrio y sigo buscando esa estabilidad y esa comodidad. Ahora con los ojos abiertos, porque si no nos podemos ir. Inhalo, subo, puntillas. Exhalo, suelto y vacío. Vacío, 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 vacío. Y me voy bajando. Voy bajando los pies. Subo, inhalando de nuevo con las piernas. Puntillas, puntillas, lejos, 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 lejos. Y me voy hacia el lado derecho. Paso por el centro, inhalo, me voy hacia el lado izquierdo. Inhalo, centro, exhalo, bajo los brazos por los lados. Bajo los pies y los apoyo. Subo, inhalando de nuevo y asilla por delante. Exhalo, bajo. Sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando, dejo que las manos se bajan hacia el suelo y la coronilla también. La cabeza se relaja y se suelta. Al inhalar de nuevo, subo los brazos. Alargo, 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 alargo. Pero bueno, sigue este con lo cual no hay problema. Subo, inhalando ahora de puntillas de nuevo. Y me voy a la silla. Ahí vacío, exhalo, suelto. Sigo de puntillas, bajo manos, bajo manos, bajo manos, bajo coronilla. Ahí suelto todo el aire. Sigo de puntillas, desequilibrio, desequilibrio, subo los brazos, inhalando. Lejos, lejos, lejos. Exhalo, bajo los brazos por los lados. Ahora me voy a poner las manos atrás. Alejo los brazos todo lo que pueda del cuerpo. Y de nuevo voy a bajar a la silla con los brazos por detrás. Alargo desde el coxis, coronilla, barbilla, pecho. Inhalo y al exhalar, bajo. Voy bajando, vaciando, soltando. Y me llevo los brazos a la silla y la coronilla se relaja. Y no aumenta, subo, voy alargando, 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 brazos, coronillas, lejos, 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 lejos. Suelto los brazos por los lados. Puntillas, subo y levanto, perdón, los brazos por detrás. Exhalo, me voy a la silla. Sigo exhalando, vaciando, los brazos hacia arriba. Todo lo pueda. Y con cuidado que podemos desequilibrarnos. Lo hago despacito. Quizás no yo cuando bajo tanto. Cada una en su momento. Y limpio en su momento. Y apuesta donde puedo llevar. Y todo está bien. Subo, inhalo, alargando, coronilla, mano. Suelto los brazos, inhalando arriba al techo. Y exhalo, bajo los brazos por los lados, bajo los pies, desapoyo. Me voy a quedar unos segundos en Tadasana. Y vuelvo a ponerme de nuevo. ¿Estáis escribiendo? Ah, vale. Vuelvo al centro de la colchoneta. Subo, inhalando los brazos al techo. Alargo bien desde la coronilla lejos. Y al exhalar hago una rotación hacia el lado derecho. Y al exhalar me voy hacia el lado izquierdo. Inhalo atrás, paso por el centro, bajo los brazos por los lados. Cuando hay una rotación alargamos mucho la espalda para que las vértebras tengan espacio y puedan girar despacio. ¿Vale? De nuevo, puntillas. Subo, inhalando los brazos. Actividad en el cinturón. Aquí con mucho cuidadito. Y me traslado ligeramente exhalando. Hacia el lado derecho. Inhalo en el lado derecho. Hay un ligero baile sambito. No pasa nada. Y al exhalar me voy hacia el lado izquierdo. Y luego del lado izquierdo. Vuelvo al centro. Exhalo bajo los brazos por los lados. Vamos a soltar el cinturón. Lo vamos a dejar caer. Y lo vamos a coger con las manos. Primero por delante. El ancho. Un poquito más allá del ancho de los hombros. ¿Vale? Que estemos cómodos. De nuevo enraizo bien con las plantas de los pies. Abro bien los deditos. Busco el centro. Inhalo. Y a medida que voy inhalando voy subiendo los brazos. Y los voy dejando paralelos a los hombros. No bloqueo. Alejo los hombros de las orejas. Y busco actividad y comodidad. Siempre. ¿Vale? Plantas de los pies bien enraizadas. Rodillas flexionadas. Pelvis ligeramente flexionada. Inhalo aquí. Y voy a subir arriba. Subo inhalando. Vamos a ver la diferencia de cómo lo hacíamos antes a cómo lo hacemos ahora. Y ahora le voy a hacer cinturón. Hacia el lado derecho. Inhalando. Alargo. 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 Súper atradable. Paso por el centro. Y voy bajando. Atrás. No sé si ponerme. Sí. Voy a hacer así. Vale. Alejamos el cinturón. Todo lo que podamos del cuerpo. ¿Veis? Vale. Pienso mucho de los hombros. Sigo flexionada. Pelvis y rodillas ligeramente. Voy a tomar varias respiraciones. Alargando. Estirando. Alejando los hombros. Aquí pueden entrar calores. Estamos trabajando con musculatura de la parte posterior que generalmente no la movemos mucho. Exhalo. Suelto. Y relajo. Toco varias respiraciones. De nuevo activo. Subo inhalo. Alejo los brazos. Todo lo que puedo del cuerpo. Inhalo en el centro y al exhalar me llevo los brazos hacia la derecha. Los dos. Bien activos. Los hombros activos pero no bloqueados muy tensos. Inhalo en el centro y al exhalar me llevo hacia la izquierda. Lo respiro, lo largo, a dos lados. Buscando en esa sensación la comodidad dentro de la musculatura. Para que la musculatura se alargue, se relaje, disfrute. Paso por el centro y me relajo. Puedo si queréis hacer unos ligeros movimientos en los hombros. Estamos trabajando con la parte musculatura posterior. En las escándulas. Y genera bastante calor. Vuelvo a inhalar. Voy a subir los brazos pero en este caso el brazo derecho se va a quedar en paralelo y el brazo izquierdo también. El brazo derecho se va lejos. El brazo izquierdo se va en sentido contrario. Sentido contrario de fuerzas. Vamos a hacer varias respiraciones completas. Respiramos. Vamos. Exhalo, suelto, relajo. Y cambio. Ahora el brazo izquierdo se va lejos. Paralelo al suelo. No bloqueo el hombro. Cuidado que podría haber mucha facilidad para bloquearlo. Y el brazo derecho se quiere alejar del izquierdo. Generando unas fuerzas contrarias. Vale lucha. Siempre buscando esa estabilidad y ese equilibrio. Estiréis su cuerpo. Relajo suelto. Como ya lo hemos pasado, hemos tomado valor. Voy a dejar un momento el cinturón. Y vamos a tomar un poquito de transformación. Y vamos a tomar un bicho en la mano. Y vamos a aplicar unas gotas. Para observar y llevar todos estos cambios de una forma equilibrada, de una forma estable. Como estiréis su cama en el propio yoga, en la propia asana. Vamos a coger las posturas ahora. Un poquito contra natura. De nuevo cogemos el cinturón. Lo tomamos un poquito del ancho de los hombros. Un poquito más allá. Voy a inhalar en el centro. Voy a pasar por silla. Y al exhalar voy a llevar el cinturón hacia el suelo. Lo piso con los pies. Vale. Puede ser que se me vea mejor así. Vale. Perfecto. Vale. Pues desde aquí voy a alargar todo lo que necesite. Los pies se quedan ancho de las rodillas y ancho de la pelvis. Y voy a buscar que mi cuerpo esté paralelo al suelo. Los codos se quedan paralelos, peladitos. Al cuerpo, los hombros se alejan de las orejas. La barbilla se va hacia el pecho. Y alargo desde la coronilla a los pies. En una sensación muy, muy, muy agradable de estiramiento de todo la musculatura posterior. Músculo, desde todo, desde la fascia. Conectando un músculo con otro, alargando. La verdad que tiene que resultar muy agradable. Vuelvo a inhalar, exhalo suelto y me voy al suelo. La coronilla se va al suelo, se relaja. El cuerpo se apoya sobre los muslos. Y la sensación es muy, muy, muy agradable. Puedo estar aquí, puedo estar arriba. Donde esté cómoda. Ahora yo en estos momentos estoy bien así. Cada una tiene que buscar su sensación y su comodidad. Yo bajo la pelvis. Y de esta forma lo que hago es equilibrar las fuerzas entre la musculatura de la parte anterior y la musculatura de la parte posterior. Dejo que mi coronilla se vaya hacia el suelo. Y me relajo y me suelto. Vale, desde aquí vuelvo a coger el cinturón. Lo alargo todo lo que necesitan. Mis brazos para encontrar la comodidad. Flexiono las rodillas todo lo que necesite y busco mi ángulo de monitor. Lo voy a botar porque voy a alargar. El cóccix me lo traigo ligeramente hacia mí. La coronilla se va lejos y la barbilla se va hacia el pecho. Se alejan los hombros de las ovejas. Ya hay una tibia. Pero cuando lo respiro hay comodidad. Sigo buscando. Es un carcasa. La sensación es agradable. De alacar. De alacar. De alacar. De alacar. La musculatura está relajada. Puedo estar aquí detenido. Voy a soltar de nuevo. Me voy a hacer el suelo. Como estoy un ratito abajo, lo que voy a hacer es que voy a volver a subir. Una vez, te verás tras otra. Muy despacito. Muy despacito. Muy despacito. Y de nuevo, voy a dejar que mi cabeza vaya bajando. Espacio de la vértebra, los hombros, las palmas que van flexionando, las rodillas, el pecho. Voy a cerrar un poquito los pies. Los voy a juntar un poquito en el centro. Y voy a coger o bien del cinturón de los lados para alargar los isquiotibiales. Alargo las piernas. Las estiro lo que me apetezca y lo que pueda. No hay ninguna medida. Y desde aquí, si puedo, quiero y me apetece, lo que voy a hacer es que voy a acercar la frente hacia las rodillas. Y estiro lo que me apetezca las piernas. Sigo estando en una posición cómoda. Me siento activa. Tengo que tener un poquito de cuidado porque si cierro los ojos, lo voy a acercar hacia el lado y hacia el otro. ¿Vale? Poderlo un poquito detenido. Así que yo recomiendo tener los ojos abiertos. Bueno, voy a seguir aquí porque yo creo que se me va a ver aquí mejor. Desde aquí lo que voy a hacer es que voy a quitar el cinturón del suelo. Voy a apoyar las palmas de las manos, los dedos sobre todo, que enraízan en el suelo. Y voy a dejar que mis pies se abran. Bueno, doy varios pasos, dejo que la pelvis baje, pero muy segura. Bien apoyada sobre mis manos, la pelvis baja y dejo que la pelvis se apoye. Las manos se juntan en la máscara en el centro del pecho y me las llevo al centro del pecho. Me puedo encontrar bien con las plantas de los pies en el suelo o puedo subir, ¿vale? Lo que me resulte más cómodo. Desde aquí a largo, tengo que notar que la espalda está larga, alineada, incómoda. Y cuando me apetezca, lo que hago es que apoyo una mano, apoyo la otra y me voy al suelo. Me doy a la pelvis estabilidad, la apoyo. Y cojo el cojín que estábamos fabricando y lo voy a poner debajo de la pelvis. O, dos opciones, o debajo de la pelvis, o debajo de la pelvis, ¿vale? A la parte de él, a la parte de él. Voy a coger el cinturón. Galita, por favor. Antes, vamos a coger el aceite bilif. Es que ahora ya es chute el tema de los aceites. La tengo un poquito aquí enganchada. Bueno, pues vamos a utilizar bilif antes de irnos. Y vamos a conectar con el aceite, con nosotros, con todo el poder que tenemos en el interior. Bueno, bueno, tomamos el cinturón. Yo he tomado la decisión de ponerme el cojín debajo de las rodillas. Puedo tener dos, uno debajo de las rodillas y otro debajo de la pelvis. Me cojo mis cachetillos y vuelvo a dejar los isquios bien anclados en el suelo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo hago eso, la forma de flexionar es totalmente diferente, ¿vale? Me ancla en el suelo y me ayuda perfectamente a flexionar desde la pelvis de una forma súper cómoda. Tengo mis isquios apoyados y bien flexionados y mi cojín se puede venir hacia adelante sin problemas. Bueno, el cinturón se iría a las articulaciones de los deditos de los pies. Es muy cómodo. Si tienes un poquito de acortamiento de los isquiotibiales, resulta súper cómodo. Si ves que vas súper suelta y los isquiotibiales están fenomenal, pues lo puedes hacer así también, ¿vale? Sin problemas. Cada uno como le apetezca. Y de nuevo voy a alargar desde el talón a mis isquios y desde mis isquios a la curamilla, ¿vale? Voy a alargar en el centro. Dejo mis codos bien pegaditos al cuerpo. Y al exhalar voy a venir hacia adelante. ¿Qué busco? Busco alargar. Y busco alargar sobre todo la zona de la espalda. Al final tengo que tomar decisiones, ¿no? Entonces, como lo que quiero es alargar más la zona de la espalda, observar. Si yo mantengo las piernas totalmente rectas, cuando yo quiero alargar, me voy a quedar aquí. Que está bien también, ¿eh? Resulta que si yo flexiono ligeramente las rodillas y para eso también me ayuda el cojín, inhalo y alargo y al exhalar voy a flexionar. Y existe un estiramiento muy interesante que lo puedo respirar, sobre todo en la exhalación. Y ahí voy avanzando en la postura, ¿vale? A medida que voy exhalando, voy avanzando, voy exhalando y voy avanzando. Mis talones lejos, mis deditos largos. Inhalo, subo y suelto. Este ejercicio lo podríamos hacer, lo está a sanar, varias veces. O las veces que nos sintiéramos cómodos. Pero bueno, ahora lo vamos a dejar ahí porque es bastante potente. Nos vamos a quitar el cojín y lo que vamos a hacer ahora es dejarlo aquí en un ladito. Vamos a tomar con una rodilla. Y diremos ahí, ¿eh? Vamos a tomar con la rodilla y vamos a bajar muy despacito hacia el suelo. Si tenemos coleta, en mi caso, lo que hago es que la subo para que cuando esté tumbada no me moleste. Apoyo una planta de pie en el suelo, apoyo la otra, voy a coger el cojín y me lo voy a poner debajo de la pelis. Más zona sacro. Eso es, ahí fenomenal. Como descogí nada más, yo lo cojo es que lo adapto para que me resulte súper cómodo. Y cojo el cinturón. Dejo que mis piernas se flexionen, que se vengan el pecho. Las sensaciones son súper, súper, súper agradables. Y de nuevo voy a poner el cinturón, las articulaciones, las balanjas, los dedos de los pies. Eso es. Subo las piernas. Si no pueden estar rectas, no pasa nada. Cada una hasta donde le lleve el cuerpo y todo está bien. Los codos pegaditos al cuerpo. Lo que sí tenemos que sentir ahora es que están hombros y brazos pegaditos al suelo. Y la barbilla se va al pecho ligeramente. Siempre buscando comodidad. ¿Qué hago? Al inhalar me voy en ángulo de 90 al centro. Y al exhalar, como si fuera un acordeón, voy a entrar en las piernas hacia mí. Puedo acortar un poquito el cinturón. Y ya cuando ya no pueda alargar más, lo que hago es que flexiono las piernas y me voy trayendo las rodillas hacia el pecho. Y como un fuelle, lo que hacen es que las piernas también me ayudan a exhalar y a soltar todo el aire. Voy inhalando, voy llenando. Cada una a su ritmo, cada una donde le apetezca, el tiempo que le apetezca llenar, exhalo suelo y trayendo las piernas hacia mí. Subo el aire. Voy a dejar el cinturón a mi ladito. Voy a tomarme de las rodillas y voy a hacerme un masajito muy suavecito, guiado por las manos hacia un lado y hacia el otro. Me voy a tomar la rodilla derecha y la voy a llevar hacia el hombro derecho, los hombros apoyados en el suelo. La pierna izquierda parte del techo y al exhalar va a bajar despacio. No llega a tocar el suelo, pero alarga, alarga, alarga. Es una sensación muy agradable. Se estira y se alarga el psoas, que es un músculo muy potente, el más potente que tenemos en el cuerpo. Y que tiende a estar siempre encogidito y con tensión. Así que aquí se está fenomenal para alargarlo, crecerlo de una forma suave, respirándolo. Inhalo, subo las piernas, la pierna izquierda. Me la traigo al hombro izquierdo. Y la pierna derecha se estira y se alarga hacia el techo. Y se va bajando despacio. La mano derecha, si queréis, se puede ir también a la cadera derecha. La sensación es agradable. Respiro, exhalo y dejo que la musculatura vaya fluyendo, vaya soltando. Estira y suba de nuevo, recordad. Me traigo, me mando la pierna al pecho. Me traigo las dos piernas, dejo que la barbilla vaya hacia el pecho, suavemente. Apoyo la planta en el pie, una, apoyo la otra. Y lo que voy a hacer con el cojín, yo no me voy a mover, voy a estar tumbada. Puedo incluso cerrar los ojos, si tuvierais algún saquito de lavanda lo podéis poner sobre los ojos. Yo suelo tener aquí para las clases, es súper agradable. A ver si nos acordamos para la próxima. Y lo que voy a hacer es que voy a empujar el cojín hacia las rodillas o lo dejo debajo de las caderas. Voy a ponerme las manos sobre las caderas, los hombros se quedan bien apoyados sobre el suelo. Si necesitar reforzar a lo mejor, llenar un poquito lo que es la parte cervical, pues la relleno. Me quedo con los ojos cerraditos, tumbada, con la sensación que no haya quedado. Y vamos a tomar varias respiraciones profundas, lentas. Llevamos de nuevo la atención a la respiración, que nunca la hemos perdido, pero ahora como le vamos a dar más intensidad. Seguimos pendientes de los cuatro tiempos respiratorios. Lo que voy a hacer es que voy intentando alargar sin tensión la respiración, puede ser más la inhalación, puede ser más la exhalación. Y voy observando dónde me encuentro más cómoda. O de repente un pulmón lleno o un pulmón vacío. Lo que me nazca, lo que sea más instintivo. Lo observo, me regreso en ello. Me quedo también con las sensaciones corporales, las sensaciones físicas que se me han quedado en las asas en las que hemos realizado. Si de alguna forma hemos entendido ese equilibrio en destira y supa, entre la actividad y la estabilidad y la comunidad. Y ese es el equilibrio que tenemos que buscar en este desequilibrio que estamos viviendo. Para encontrarnos cada vez más cómodos. Y dejo de poner intención de modificar nada de mi respiración. Simplemente observo, 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 me quedo con las sensaciones corporales. Y las disfruto. Pequeñas sensaciones como centrar el aire por las fosas nasales, el recorrido de ese aire en mi cuerpo. Puedo observar, 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 puedo llegar a sentir, el diafragma, cómo pasa, cómo se mueve, se moviliza. Puedo sentir la subida y la bajada del abdomen. Puedo sentir, el peso de mi cuerpo sobre el suelo, el contacto con la energía de la tierra o el contacto con la energía del suelo y de la tierra y del cielo. Puedo sentir, observo, observo y fluyo con la agua. Y estas sensaciones que se me han quedado, estas sensaciones que se me han quedado son las que voy a buscar en el momento que esté invadido por el estrés, por la angustia, por el miedo. Voy a buscar esta sensación, voy a buscar la sensación que me han dejado los aceites y voy a conectar con ella. Y espero que quien haya estado conectado, que lo haya disfrutado, podéis seguir ahí. Relajados, disfrutando. Gracias.